Cielo de mi corazón Ay, Sandunga, Sandunga, mamá por Dios Sandunga, tú eres Teguana Cielo de mi corazón Ay, Sandunga, Sandunga, madre por Dios Sandunga, tu amor me mata Cielo de mi corazón Si Dios me diera licencia Ay, Madre por Dios De abrir esa sepultura Cielo de mi corazón Cielo de mi corazón